¡Ay, Dios mío! Aquí estamos, aquí estamos. Un martes más, un martes menos, no importa, pero ya estamos en septiembre. Pero en septiembre, de momento dije, ay, septiembre, porque estamos muy cerca ya de terminar el año. ¡Por fin! Pero este mes es bien importante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Nadie supa? Mira qué bonita. El mes de la concienciación de la comunidad sorda, y ya estamos a ley de nada, a ley de nada para empezar a llegar ya la marcha, ya la semana que viene, ya mismo, la semana que viene, no, esta semana es, perdón. Ya, esta semana, sí. ¿Verdad? Porque es el 25 de septiembre, de momento yo como que me fuda atrás. Hoy es martes 21 de septiembre, 6 de la tarde, y yo soy Adriana Pantoja, ¿y quién me acompaña? Hola, pues aquí está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a toda nuestra gente que nos sigue semana tras semana aquí en este, su programa Artefusión, un programa de toda la comunidad, porque somos una, una comunidad. Eso me gustó. Y por acá les saluda, como todas las semanas también, José Lo Arroyo, que además, como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos a través de todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org, nuestro portal principal. Ahí pueden entrar para que vean, mire, las encuestas que estamos haciendo todas las semanas, pueden accesar todas las encuestas pasadas, pueden votar en la encuesta que estamos corriendo en la semana, y también puede tener acceso a los episodios pasados de Artefusión para que los ponga, los reviva y los comparta con toda la gente que usted quiera. Y hablando de compartir, comparta nuestra página en Facebook, Artefusión, para que también pueda llegar a más gente todo nuestro trabajo y podamos compartir con todos ustedes. También nos pueden seguir a través de nuestra página en Twitter como Artefusión Radio, me le dan follow, y también pueden encontrarnos en YouTube como Artefusión, y ahí es bien importante, porque además del like, me van a dar a la campanita para que se puedan suscribir y puedan encontrar todas las actualizaciones de lo que estamos preparando semana tras semana para todos ustedes en Artefusión. ¡Bien! ¡Vera! Y vamos a saludar rápidamente a José Lodolo de Santiago. ¡Vera! ¡Vera! Nuestro intérprete de lenguaje de señas como todos los martes, y este martes va a ser especial porque va a ser como que, yo no sé cómo él va a dividir esa mente, va a hacer señas y hacer cosas. Realmente se llamaría un bululú, ¿verdad, Adriana? Porque no te haría un desdoble frente a público. ¿Cómo se haría eso? O sea, los bululú, como un reguero. Un caos, un reguero. Más o menos, por ahí vamos. ¡Ay, morir! Hay gente que nos ha escrito, que tienen esa misma curiosidad de cuál es la voz de José L. W. Santiago. ¡Ay! ¡Ay! Esas peticiones se van a cumplir porque por primera vez yo creo que en mucho tiempo van a poder escuchar la voz, que sí la tiene, y muy bonita, por cierto, la voz del Tecayo. ¡Ay, mi madre! Miren, también vamos a saludar a Chenan Martínez, que está ahí detrás del bastidor de Arte Sucio. Mira, pues déjame rápidamente, ¿verdad? Vamos a hablar de la encuesta, como dice bien José López Arroyo. Bueno, esta semana vamos a dejar la encuesta de la semana pasada también, porque yo creo que, tú sabes, esto como que continúa y vamos a tener que darle como espacio a la gente para que siga contestando. Te voy a decir, lo que está ahora mismo predominando es el nunca, ¿ok? Así que voy a la pregunta. ¿Te están solicitando evidencia de vacunación para entrar en establecimientos o para brindarte algún servicio? Hay tres opciones, siempre, a veces y nunca. Y él nunca va ganando, Adriana. Él nunca va ganando, y eso me preocupa. Es interesante que dejemos la encuesta esta nueva semana, porque hubo un cambio de orden ejecutiva, y es interesante que la gente esté bien informada, ¿no? Y que esté cumpliendo con las directrices que establece la orden ejecutiva, y esto es parte integral de la orden, de verdad, el mostrar la evidencia de la vacunación a la prueba reciente. Y queremos saber si se está llevando a cabo, ¿verdad? Si esto, en efecto, cuando uno llega a los establecimientos o a recibir algún servicio, si se está dando ese proceso que se supone que por orden ejecutiva esté ocurriendo. Bueno, pues mira, vamos a hacer algo, vamos a presentar a nuestro invitado, y de una vez le preguntamos... Para mí me da una alternativa novedosa, ¿no? Y diferente, si esto le está ocurriendo también a nuestro invitado. Exacto, pero mira, con nosotros, mi amiguito, Eugenio Sastre, pero para mí es genio. Yo sé por ustedes, pero para mí es genio. ¿Cómo estás, muchachos? Todo muy bien, fantástico, sí, sí. Gracias realmente por la invitación, estoy aquí compartiendo con ustedes en el programa, me siento bien emocionado para traer la discusión, así que vamos para eso. Sí, sí, porque tenemos muchas cositas que hablar, y de hecho, nosotros te teníamos pendiente para entrar al programa hace un ratito, hace un tiempito, pero no se había podido dar. Pero mira, mira cómo se dio en este día tan especial. En cuanto a la encuesta, ¿qué ha pasado contigo? Fíjate, mira cómo dice la encuesta, te están solicitando evidencia de vacunación, sea para entrar a los establecimientos o para brindarte algún servicio, y están esas opciones, siempre, a veces, o nunca. ¿Qué ha pasado con genio? Cuéntame. Rara vez me preguntan, casi nunca me preguntan realmente por el ID. Mayormente en otros lugares, como estos restaurantes, por ejemplo. Sí, en algunos lugares piden, pero a veces te piden hasta tarde, como por ejemplo, 30 minutos después de haber yo entrado, entonces me piden la identificación y digo, pero si ya entré, ¿para qué se la voy a dar? Bueno, ya te voy a pagar, pero no te importa. Sabíamos, sí, pero eso es lo que está ocurriendo. ¡Ay, mi madre! Bueno, en mi caso, esta semana pasada, en uno de los sitios que fui, me pidieron, bueno, en varios sitios, en varios sitios, no en todos, pero en varios. ¿Y a ti, Josélo? A mí nunca, me la han perdido. Debe ser que tengo cara de que estoy salvo. ¡Yo! Porque mira. Tiene una cobertura contra COVID. No sé, tengo inmunidad, no tengo idea. ¡Ay, mi madre! Obviamente, responsablemente, bueno, sí, ayer estuve en una cita médica con un dentista, y sí, me pidieron evidencia de vacunación dentro de todos los requerimientos, ¿verdad? De plan médico, de identificación, sí me pidieron, incluso cuando llegué al consultorio, presenté también el VACUID. No, como quiera que fuese, también llevé la tarjetita, ¿verdad?, de la vacunación, por cualquier cosa, y sí, me la pidieron, me la pidieron, y le sacaron copia para anejarla al expediente médico. Sí. Y mira, vamos a preguntarle a Josélo, a W, ¿a ti te lo han pedido? Depende, lugares sí, a veces no. Sí, en general. Ay, mi gente. ¿A mí me lo han pedido siempre? ¿Siempre? ¿Siempre a ti? Sí. El niño dice, pues a veces, por ejemplo, no sé si ellos, ¿verdad?, me lo dicen, y a veces como yo estoy sol, tienen mascarilla, pues yo no lo veo, y sigo caminando, que puede ser que ocurra, ¿verdad? Podemos esa parte, pero a veces sí me la han pedido, a veces no, pero a veces cuando usan mascarilla, pues entonces no se da bien la comunicación, y me dejan pasar. Y pues a veces a los sordos, pues no se están viendo por esa razón, pero sí, a veces me la piden. Ok, pues mira. Pero la verdad, esa mascarilla ha sido bien difícil para nosotros. Eso te iba a preguntar, vamos a hablar de eso hace un momentito, o sea, ¿cómo ha sido este proceso? Porque la pandemia, no es lo mismo que cuando el huracán, el huracán era otra historia, pero ahora con la pandemia, que te obliga a tener esta parte, a ti y a mí, o sea, a los dos, no, a ti como sordo, a mí como oyente. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo tú te has sentido? ¿Cómo ha sido esa dinámica contigo? Ha sido bien frustrante para nosotros, realmente. Ha sido un impacto, ¿verdad? Para mí específicamente, y también para la comida sorda, porque pues en especial yo tiendo a usar, ¿verdad? El horarismo, entonces veo parte de lo que dicen, me comunico con los labios, pero ahora con el proceso de la mascarilla, ¿verdad? A muchas veces es difícil, porque por ejemplo, hay gente que tiende a ser flexible, y se la baja un poco, y está la comunicación, pero hay gente que no, hay gente que se mantiene con la mascarilla puesta todo el tiempo, y lo entiendo, ¿verdad? Pero, pues, el proceso de la pandemia, hay que ser honestos, para la comunidad sorda, ha sido un gran impacto en el proceso de comunicación, porque perdemos mucha de la información que ya antes recibíamos, y pues, todavía, tenemos este reto que estamos luchando con él. También vamos poco a poco, ¿verdad? Tratando de ver, pero la situación es triste, porque, pues, existen las mascarillas transparentes, entonces, pues, aún así, como quiera ser borroso, entre lo, ¿verdad? Porque la luz también suele chocar con la parte del plástico, y tampoco nos deja ver claramente, o sea, que es un reto constante, también están los face shields, pero también molesta, ¿verdad? El reflejo de la luz, porque es como un tipo de cristal que refleja la luz, pero sí, todavía este proceso ha sido sustante para la comida sorda, ¿verdad? Por ejemplo, ayer yo fui y me encontré en un lugar, ¿verdad? A ganar comida, y la persona tenía la máscara y yo tratando de entender, se me hacía muy complicado y me decía cuánto es, pero no sabía, y yo antes, pues, le di 20 dólares para poder solucionar la situación y me devuelve, pues, ¿cuánto es lo que me tiene que devolver? Pues, no sé, se me hace complicado y en muchos lugares, pues, tiende a pasar ese proceso que tengo que pagar o para hacer reservaciones o para este tipo de proceso, ¿verdad? o llamar por teléfono y pedir las órdenes para poder recibir las órdenes porque, pues, de frente no ha sido tan fácil, ¿verdad? El proceso ha sido fuerte y nosotros los sordos hemos estado, ¿verdad? en resiliencia y luchando con esto, pero vamos por ahí. No, y también la situación de lo que es plástico es cuando tú respiras, se queda ahí. Exactamente, eso mismo lo que estaba hablando. Ay, Dios mío, qué difícil y ya va año y medio, año y medio de esto, año y medio. Año y medio, correcto, estamos así año y medio. Ay, Líos. Quisiera saber, Geño, cuando vas a un establecimiento y te identificas como una persona sorda, la persona que te está atendiendo no le importa y no se quita la mascarilla o no te da una opción para comunicarse efectivamente. El 10% de los lugares podría decirse que sí, que tienen ese tipo de flexibilidad y tratan de ajustarse a mí, me pueden escribir o hacer gestos más específicos, pero la mayoría, honestamente, y realmente no les importa o se frustran con la situación, pasan estas dos situaciones. Porque como la comunicación no se da, pues no quieren tampoco quitarse la mascarilla por el proceso de salud, que es importante, y yo entiendo esa parte, ¿verdad? Y yo creo que sí, deberíamos, ¿verdad? A buscar una forma, ¿verdad? Que sea mejor, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera escrita, dibujada, gestificada, ¿verdad? Alejarse un poco, entonces, ¿qué quiere? Haciendo un poquito más visible, de modo que, ¿verdad? Este proceso pueda mejorar para la comunidad, pero todavía, hasta el sol de hoy, pues, ¿verdad? No, la gente está bien, bien fuerte con no quitar, no bajarse a la mascarilla. Por ejemplo, yo ahora, cuando voy a ordenar algo, lo pido a través de Google, y ya, porque así yo mato la información, me la trae y se acabó, no tengo que estar pasando por este proceso, de estar hablando, yo dejo todo eso y mejor uso Google. Sí, pues la situación también, como estabas diciendo, económica, o sea, por ejemplo, si tú vas a un lugar y no sabes cuánto es lo que te van a cobrar, tú le diste el billete de 20, pero tú no sabes, tú nunca te enteraste cuánto era y te devolvió y estás confiando en que eso era. Por fe, sí, porque tú no sabes ni el cambio que te dieron fue correcto. Es correcto, es correcto, así es. Y también, encarece el producto porque lo que te iba a salir con el, de verdad, lo que va a cobrar esta compañía que te lleva a los alimentos, eso se multiplica a través de hacerlo muchas veces. Yo creo que es momento de hacer un llamado a los comerciantes, ¿no? Que tenemos una situación que tenemos que resolver juntos, que sea satisfactoria para ambas partes. O sea, el público, la población sorda, consume, también es parte de su clientela y es su responsabilidad proveer el servicio indicado porque, ¿saben qué? Se van a ir como público al que sí le da el servicio y ustedes van a perder un potencial público que podría estar cautivo simplemente por tener un poquito más de sensibilidad. Y hasta aquí porque rápido doy el editorial, tú sabes cómo me pongo yo y los pobres empiezan a subir a la cara y es que de verdad, gente, estamos logrando cosas pero todavía nos falta, todavía estamos atrás y es increíble porque yo puedo entender que el impedimento no es invisible porque la gente no se da cuenta rápido cuando uno tiene problemas de audición, yo lo puedo entender, pero si el sordo se identifica y le dice mira, yo no te puedo escuchar, ya tú lo sabes, ¿por qué no estás haciendo nada para correr? ¿entiendes? Yo puedo entender que no podemos saber cómo reaccionar, ¿verdad? Pero tenemos que exponernos, son personas que están aquí que contribuyen, que son parte de nuestro país, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares. Y aprovechamos sobre 200.000 sordos, sobre, porque no sabemos exactamente la cantidad, o sea, el censo fue de 2.000 que se contabilizaron 166.000, pero hello, yo sabemos que esa cantidad es mucho mayor aún siendo en el año 2000. Y de hecho, lo que tú dices, José, por eso es que está la marcha, esta es un mes y es una semana y es un día de marcha de concienciación de la comunidad sorda, o sea, que para eso, o sea, que tu editorial no es que esté mal, estás muy bien. Yo me apasiono rapidito con estos temas de injusticia porque me parece terrible, porque ya la situación es un poquito complicada, como para entonces las necedad, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces falta de información, es necedad o terquedad, no nos deja avanzar hacia una homogenización social, ¿no? Entonces, pues, ahí es conmigo. Pero antes de hablar de la marcha, vamos a hablar con genio, en términos de cómo surge genio, de dónde viene, vamos a hablar de tu familia, ¿qué pasó? ¿tú naciste sordo o fue algo que pasó en el camino? Cuéntanos esa historia un poquito para saber. Bueno, yo nací sordo, ¿verdad? Completamente sordo, casi con el timpado destruido. Entonces, yo tengo una hermana que también es sorda, ambos somos sordos, y nosotros empezamos, por ejemplo, con la, ¿verdad? La lectura, viendo, tratando de escuchar algo, y nos funcionó por un tiempo, ¿sí? Escuchábamos algo y con el tiempo fue degradando más la audición. Mi hermana y yo crecimos juntos, fuimos a la escuela de sordos que se llama Colegio San Gabriel, y ahí todo empezó un proceso, ¿verdad? Identificarme como sordo, pero mientras iba con el tiempo yo también me fui a la escuela de oyentes. Ok. Y yo no fui sordo toda mi vida, porque pues, mucho tiempo antes pues no habían suficientes intérpretes para ese tiempo, ¿verdad? Y adicionalmente pues los maestros trataban de, ¿verdad? Hacer la comunicación y se podía ver, a veces sí, a veces no, y siempre pues me miraban a mí a los estudiantes y le pedía ayuda a ellos, ¿verdad? Le pedían cosas prestadas, esto está bien, está correcto, entonces lo escribía. O, entonces, a veces los maestros hablaban y escribían mientras estaban de espalda y yo no podía ver la voz, ni la cara, entonces es demasiado difícil entender la información. Entonces, yo como sordo pues fui creciendo de esa manera, con muchos retos, no había, ¿verdad? No sabía nada relacionado con lo, con cómo defenderme realmente. Yo nunca me sentí con limitaciones, yo me sentí siempre como una persona normal. Oiga, hay unos problemas que, ¿verdad? No escuchaba claramente, pero, ¿verdad? Ahora con el COVID realmente el reto se ha duplicado, pero yo ese tiempo me sentía de lo más bien. Cuando me gradué, estuve, ¿verdad? Tengo dos bachilleratos, uno en, uno certificado en algo y también trabajo en interpretación. Cuando empecé a trabajar como intérprete, entonces yo empecé entonces a ver, a ayudar a la comunidad suelta directamente. Ellos me preguntaban, ¿qué dicen? ¿Entiendo? ¿Qué pasa? Empezaba a ver el proceso de, ¿verdad? De pasar la información. Entonces yo vi que yo puedo de esta manera envolverme con la comunidad suelta siendo un sordo-intérprete que yo he ayudado a muchos sordos en este proceso, ¿verdad? Como consejería, escritura, lectura, explicando qué significa cada palabra. Y yo tiendo a hacer ese tipo de servicios por mucho tiempo hasta que yo entonces decidí convertirme en un intérprete formal. Al ser un intérprete de sordos, ¿verdad? No de oyente, para ser claro, el intérprete de sordos, que el rol es un poquito diferente, la gente se confunde, que es lo mismo ser intérprete de sordos, ¿cómo tú escuchas? ¿Cómo tú haces tu trabajo? Déjame explicarle cómo es el proceso, ¿verdad? El intérprete, ¿verdad? Oyente, se sienta frente de mí, ser yo, mi trabajo, entonces es ver la interpretación que usa el oyente, entonces transformarlo de una manera que sea más afín a la cultura del sordo, que tenga esa información de manera que sea más fácil de entender. Y pues, tengo mucho trabajo, por ejemplo, en cortes, suelo trabajar también en hospitales, también puedo trabajar en áreas de gobierno, en publicidad, en televisión, y así, ¿verdad? Me he bandeado. Y mi hermana también hace lo mismo como sorda. Ella está más, ella se ha hablado de cuarto año en Cueva de San Gabriel, estuvo ahí, entonces ahora en esta semana de Orgullo del Sordo, que va a empezar la marcha de los sordos, ¿verdad? Este sábado estamos bien felices por eso, porque queremos, esperemos que todo el mundo mira, venga con nosotros, vea la situación, que las noticias se enteren que compartamos realmente, ¿verdad? Claro, llévese su mascarilla y use el distancionamiento, lavese sus manos constantemente, ¿verdad? Porque queremos que el COVID también desaparezca. Vamos a seguir las reglas, pero sí queremos que compartan con nosotros. Y también, ¿verdad? Puedo seguir hablando porque puedo seguir... No, de hecho, déjame aclarar... También, te digo el que José, lo que no paro de hablar. No, no, que déjame aclarar que también este evento de la marcha es solo para vacunados, así que lleve su tarjetita o su back ID. Eso es bien importante para poder entonces entrar a las actividades que van a hacer después de la marcha, ¿no? Que van a hacer en el Colegio San Gabriel. O sea, vamos a aclarar un momento, Eugenio. Tú estuviste en San Gabriel y entonces en un momento determinado vas a otra escuela que es de oyentes y ahí es que entonces te enfrentas al reto. Cuando te graduas de ahí, ¿qué ocurre con Eugenio? O sea, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu, ¿cuál era tu meta? Yo quiero estudiar tal cosa. ¿Qué? Pues cuando me gradué de cuarto año, entonces, primero me gradué, ¿verdad? Yo me gradué bien joven. Yo tenía como 16 años cuando me gradué. Un niño. Cuando entro a la universidad, ¿verdad? Vido cómo es, va a ver cómo es el procedimiento y me dicen, mira, honestamente, aquí no hay intérprete de lenguaje de diseño en estos momentos. O sea, para mí fue como un poquito fuerte, me salí de la universidad, entraba y salía constantemente, no podía estar como que estable en él. Entonces, no me sentía satisfecho con lo que estaba recibiendo. Y yo terminé de la universidad, pero, este, con todo el conocimiento que, ¿verdad? Que deberían estar dando y estar como que activo en esto. porque yo también estudié mecánica o ingeniero, ingeniero, o clase de ingeniería mecánica, perdón. Y no tuve, ¿verdad? No pude ganarme de eso porque después con el tiempo, el pasar de los años, estaba viendo y fui mejorando en el, ¿verdad? En el proceso de interpretación y dije, mira, esto puede empezar otra vez a estudiar y me metí a estudiar diseño gráfico. Exacto. Con, mezclado con fotografía. Cursé las dos carreras al mismo tiempo y acabé las dos a la par, dos bachilleratos y al mismo tiempo me llamaban como intérprete también, eso que entonces empecé a estudiar también el proceso de interpretación y estoy feliz por eso. Entonces me dieron el bachillerato y todavía, por ejemplo, no estoy trabajando en eso. Todavía yo, mi corazón estaca en la parte de interpretación, enseñando, siendo educador como de intérprete, asistiendo a la cultura suelta porque mi corazón está ahí y es lo que quiero hacer. Pues, y me gusta esto, me gusta ser intérprete, me gustan ambas. Pero fíjate que es interesante que no, o sea, que la parte de ingeniería mecánica pues se quedó ahí, ¿verdad? Se quedó, sí, en el aire, pero qué triste, ¿verdad? Porque hemos tenido aquí a otras personas y lo saben que han tenido muchos problemas para poder estudiar porque no hay intérprete o porque no le da el acomodo razonable. O sea, de verdad. O porque de entrada dicen que ellos no pueden estudiarlo. Ah, sí. Esa es la peor. Ven, ven. No, aquí se nos olvida. Eso ocurre. Se nos olvida que hay unas leyes que protegen y que exigen y que exigen que haya un acceso no solamente a personas sordas, a personas en sillas de ruedas, a ciegos, etcétera. O sea, que a toda la comunidad de diversidad funcional se supone que tengan un acomodo razonable o que se acerque a lo que todos los seres humanos, los demás estudiantes pudieran estar recibiendo como educación. Es correcto, pero la acomodo razonable en educación, ¿verdad? No es que esté completamente mal. Nosotros lo que queremos es educarlos a ellos para que ellos entiendan cómo realmente funciona la acomoda para la comunidad sorda. Porque, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Tú recuerdas, me recuerdo de sistemas que cuando le doy los documentos, mira, para la acomoda razonable. Y dice, llévate el examen para tu casa. Entonces, yo como que, eso no es el concepto como razonable. Yo quiero, igual que el oyente, sentarme y coger el examen igual que él. Pero, o sea, tú no puedes porque tú eres sol. Y yo, pero, espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo que yo lo, la acomoda razonable realmente significa que, vamos a darte un ejemplo. Este, ¿verdad? Pon un audio de voz. Y, y pon el examen, pero yo no puedo escuchar el audio de voz, ¿verdad? Pues dámelo escrito, no puedo escribirlo. Pues entonces, haz algún tipo de cambio para que el sueldo pueda coger ese mismo examen, pero que no sea audio, sea de otra manera. No decirle, al sueldo hay vendido y dale algo más facilito. No es esa la idea. Eso está en contra de lo que yo quiero. Yo quiero que apoyen a la comunidad, que den el mismo conocimiento, que lo eduquen y educarlos a ellos porque ellos entiendan que la educación y el sistema es la que está errando en esta situación, que no están dando el acomodo de manera que debe ser. Y esta es la seña, ¿verdad? de igual. Igual. Me acuerdo, me acuerdo. Yo quería empezar, ¿verdad? Como lleva mucho tiempo esta semana de concientización, yo pienso, yo que debiera haber unos pasos a lograr cosas, a lograr pequeños avances. yo quisiera que me dijeras tres cosas que son fundamentales para que vayamos avanzando en los próximos años. Primero, que el sistema de educación, hay que ser claro en esto, eso es lo primero, hay que mejorar eso, hay que trabajar con eso, eso es esencial. Hay que hacer, ¿verdad?, un currículo que realmente que trabaje con la comunidad solda, porque todavía no hay, hay uno, ¿verdad?, pero pues, pero también, honestamente, cuando perdí para los dos huracanes, lo que es María Irma, empezó las cosas, antes de eso empezó a mejorar las cosas, yo veía una, ¿verdad?, pero cuando empezó esta mejora, después llegó el COVID, todo se fue, lo perdimos, se fue completamente al precipicio. Pues la educación realmente, el soldo que todavía está estudiando y a veces muchos años no comienzan las clases porque, ¿qué pasa?, pues no hay internet, o el internet no se ve bien, las señas no se ven claras, pues no pueden escuchar claramente la voz, empiezan a escribir las cosas, el suelo se hace complicado, eso hay que mejorarlo, también, por ejemplo, yo quisiera, ¿verdad?, que la oficina de gobierno mejoraran las situaciones como, por ejemplo, la Finanía del Seguro Social, la AE, más, entre otras compañías, que esas oficinas de gobierno, por ejemplo, esos departamentos parte del trabajo que tengan accesibilidad de intérprete y no una comunicación, o sea, tiene una comunicación básica, pero todavía hay tan más. También, por tercero, y pienso que es importante los hospitales, o sea, los hospitales y las oficinas médicas, eso es una situación terrible para la comunidad realmente, pero horrible, 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 de verdad. Muchos sordos me llaman cada rato, mira, genio, genio, ayúdame aquí, por favor, no entiendo qué está pasando, y verdad, yo veo la situación, tienen mascarilla, yo entiendo qué está pasando, no entiendo nada, esto es fatal, y esto ocurre muchas veces, y primero, los sordos, por ejemplo, llaman a través del servicio, y ahí también, por ejemplo, también usan mascarilla dentro de esas áreas que tampoco pueden entenderse, pero ¿para qué? O sea, no estoy entendiendo nada. pues, todo esto está pasando, y esto es que, esas tres cosas yo pienso que son fundamentales ahora mismo que podemos trabajar para empezar un cambio, pero ¿cómo? ¿y cómo hacerlo? pues realmente, pues, esto de las mascarillas es un reto que nosotros, ¿verdad? nos quita parte de los gestos también, porque no es solamente la voz o la boca, el movimiento de la boca, también hay movimiento de los gestos, por ejemplo, pues si estoy molesto o feliz, pues, ¿verdad? o triste, o voy a responder a algo, pues, déjame ver, ¿ves mi cara cómo hace? Que este movimiento, pues no veo qué está pasando, que no puedo identificar exactamente qué es lo que quiere decir, todavía me quedo por la duda, pues ese es el reto que está ocurriendo constantemente con nosotros los sordos diariamente. O sea, es que sí, lo de la mascarilla es, pues, imagínate, hasta que el COVID no se acabe, pues, esto, pues, va a seguir un ratito, o sea, que de verdad hay que buscar como otras opciones, definitivamente. Ahora, yo quiero traer a la atención, que Genio esta historia no la sabe, que cuando, y esto no estaba, no estaba todavía el COVID, vamos, no estaba el COVID, y yo estaba en una oficina de la AEE, y lo voy a decir claramente, y va a pagar. Entonces estaba en fila, aparece esta señora, y, bueno, uno que ya está más cerca de la comunidad sorda los reconoce. Empieza, verdad, a tratar de hablar, pero uno reconoce, verdad, la dificultad, la diferencia que hay en el hablar. y yo hice, sordo alert, ok, eso es un sordo, definitivamente, y ella, o sea, pero me doy cuenta, estoy en mi fila, ¿no? Y ella está en la otra fila, y ya lo que necesitaba era saber cuánto, volvemos a tu pago, cuánto era lo que tenía que pagar para ella pagar. Eso era todo. ¿Qué pasa? Va a un lugar, y la persona, ¡Mere! Empieza a gritarle, ¡Mere! ¡Qué es tanto! Y la señora, ahí se notaba claramente que ella es sorda completa, ella es sorda profunda, a lo que le llaman, ¿no? Va a otra persona, vuelve y le grita. Entonces, me salgo yo de la fila, voy a la persona, le digo, mire, ella lo que quiere saber, fíjate, que yo, con mis señas boletas, con mis señas, pues, Nicky Mouse, voy a las personas y le digo, mire, lo que ella quiere saber es cuánto tiene que pagar. ¡Ah! Es tanto. Ok. Y entonces, trato de decirle, mira, esa cara de esa señora, era, valía un millón, o sea, esa alegría. Me dice, ¡Ah! ¿Tú sabes señas? Ay, y yo, bueno, un chiquito. Pero, o sea, entonces, todo el mundo alrededor, ¿qué pasaba? Me estaban mirando, como que, esas cosas raras. Ok. Ah, señas. Oh, ok. Ay, dito, el dito, el bendito. Volví a mi fila, hice la cosa, y paqué yo. Y eso suele pasar mucho. Yo entiendo completamente esa situación, eso me pasa a mí. Recientemente, un año pasado, en el tiempo del COVID, realmente, ¿verdad? Yo me enfermé de COVID, y fui al hospital, y de verdad les cuento, ¿verdad? La furia fue increíble, porque allá, por ejemplo, el doctor hablaba, bien alto, como si yo fuera a entender de esa manera, y yo, mira, no, ese no es el procedimiento. Yo no entiendo el vocabulario que estás usando, el tecnicismo, realmente, mientras me estaba dando la información. Entonces, también las medicinas, el nombre de las medicinas, el proceso de salud, no entendía lo que estaba pasando. Y yo, mira, yo tuve que, ¿verdad? Yo hasta un momento, llegué a un momento de insultarlo hasta con vos. O sea, tuve que insultarlo, y la gente se me dio mirando, porque ya yo no podía, más, lo encontraba tonto lo que estaba pasando. Así que, entiendo completamente, ¿verdad? El sol lo necesita, ¿verdad? El sol no necesita que le haces la voz, es realmente, pues, que le hablen con calma, que le digan, ¿verdad? Los significados de las palabras que son más complejas, eso sería todo lo que necesitaría la persona. Y fíjate, qué interesante que acabas de mencionar algo bien importante, Genio, porque tú pasaste el COVID y sabemos que las personas que pasan COVID, que llegan al hospital, ¿cómo están? Solitos. Una persona sorda, sin intérprete, ¿cómo hacemos? Ahí va. Realmente fue horrible, o sea, yo tuve 13 días en el hospital descomunicado, o sea, realmente, primero, pues, yo soy una persona que puedo, ¿verdad? Pues, he enseñado lenguaje de señas o que tengo un tipo de educación y conozco, pero en ese momento yo, ¿verdad? No tenía la paciencia realmente, ya yo estaba, ¿verdad? Estaba pasando con un proceso, no podía respirar casi, estaba mareado, o sea, el proceso horrible de la enfermedad, yo pensaba que me iba a morir, ¿entiendes? Porque me faltaba el aire, entonces pedirle que, obviamente yo estaba, yo estaba enfermo, no podía pedir que le pidiera la mascarilla, pero entonces le estaba dando opciones, mira, no quiero tener la mascarilla, pero escríbeme algo, no, no puedo escribirte, yo, pues mira, vamos a hacer entonces, traemos un intérprete, no, tampoco se puede, pero entonces, ¿qué yo puedo hacer? Opciones, mira, usa Viaray, que es un método de comunicación a través de tecnología, no, no tenemos la tecnología y nada de eso, yo, pero wow, entonces, la frustración fue increíble, al final yo le dije, mira, déjame usar mi celular y tú le hablas ahí y que escriba, y tampoco puedo, pero entonces, ¿qué tipo de, ya te he dado cinco opciones? ¿Qué más tú quieres que yo haga? Y dice, no, pues la última vez que, pues no pude más, tuve que hablarle malo y tirarle fuerte para que entonces entendieran porque no encontraba otra solución, ahí cuando hablé malo, entonces se dijo, mira, tú eres un malcriado y se fueron, y yo, pero ¿cómo que malcriado? O sea, no me estás ayudando, ¿qué tú quieres que yo haga? No me falta respiración, no puedo ver, estoy mareado, y ahora con este proceso yo estoy entendiendo lo pesado, ¿verdad? Porque desde joven yo estaba luchando con esta situación, pero cuando empezó el proceso de mascarilla, ahí sí me impactó porque me chocó completamente y entiendo que la comida suerte igual que yo, las personas empiezan a gritar y por cosas y números, no saben cuánto y es algo tan simple como por ejemplo, ¿verdad? Un solo se encuentra con la persona en Echobar, no, la licenciada, ¿en Bacuay, no? En Costco, perdón, en Costco, perdón, en Costco. Ajá. No. A ver, en Sesco. Ah, en Sesco, sí, sí, perdón, sí, gracias. ¿Lo entendí yo? Vale, perdón, seguimos. Entonces, pues no quieren darme un número de teléfono y nada. Eso es simple, es dar un número de teléfono y yo, no, no, vete para allá, vete para allá, pero no me explican, o sea, la fila es larguísima. Yo lo que quiero es que me den un número de teléfono para yo llamar. Empezó un revoludo, discusión, nada, se forma un caos. O sea, el solo que tiende a ocurrir, pues se va para otro lado, imagínate. Eso es lo que ocurre solamente por pedir un simple número se forma un caos. También la gente, tú ves la gente hablando por letras, mira, él no sabe esto, este lo otro, y uno se siente como que también pasa de todo. Sí, sí, no, y que es, bueno, tú sabes que lo que se ha peleado que es la situación de no confundir la sordera como una persona tonta o bruta. Con el nivel de inteligencia. No tiene que ver. O como si fuera un extraterrestre, como si es una cosa rara que no se puede trabajar, no buscar alternativas, porque precisamente lo que acaba de decir Reño es, ok, no, la gente, no todo el mundo sabe el lenguaje de señas. Ok, ¿cuál es la segunda opción? Exacto. O ¿cuál es la tercera opción? Y estar con calma y resolver la situación de comunicación. Fíjate que esto no es un conflicto mayor, de hecho, de una persona con otra. Es solamente tratar de comunicarse efectivamente. Correcto. Es eso. Y de hecho, quiero también mencionar que precisamente en las marchas, ¿no? O sea, en las actividades que se dan después en el Colegio San Gabriel, muchas veces, por si acaso no sabían el dato, muchas veces es ahí donde único los personas sordas tienen algún cernimiento médico, algo, que si te toman la presión o si te toman las clínicas que ponen, para la diabetes o la audición, es la única, ¿por qué? Porque tienen intérprete. Es sencillo, ellos van, me dicen, bueno, yo voy a ir para allá porque hay un intérprete, pero no voy al médico porque ¿para qué? Si no me va a entender o yo no lo voy a entender. O sea, es en una situación grave. Y nos está hablando de uno o dos personas y con el COVID ahora, ¡wipi! Anyway, vamos a ver precisamente de la marcha. Esta es la marcha número 20. Yo estoy, desde aquí yo me veo al revés, yo creo, pero no estoy muy segura. Josélo también la tiene, lo que pasa es que está por ahí. Pero bueno, la marcha número 20 es impresionante. yo recuerdo que hemos tenido en Artefusión a, tuvimos, ¿verdad? A Isaskun Capataz que fue directora del colegio San Gabriel y ella decía yo quisiera que en algún momento, algún año, yo llegue a tu programa y te diga ya no va a haber más marcha, no va a haber más marcha porque ya la concienciación se hizo y ya está todo nivelado. Es impresionante que todavía sigamos es la número 20. Bueno, y así vamos a seguir hasta que haya conciencia. Cuéntanos un poco de esta marcha, Genio, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué más o menos? Porque esta es la próxima presencial, la del año pasado no fue presencial por el COVID, fue todo por internet y fue como un poquito, se estuvo chévere, pero estuvo un poquito dificilita. pero cuéntanos ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, realmente esta marcha es un momento de la unión, de lucha, de sorpresa, realmente ya es suficiente de todo esto que está ocurriendo, ¿verdad? Por eso se llama Oye mis manos, escúchame, ¿verdad? Porque las personas, ¿verdad? La verdad es que hubo COVID pues fue muy triste, no pasó, ¿verdad? No fue como nosotros queríamos, pero este año queremos, ¿verdad? Que mucha gente venga, que se note, que entiendan y tengan conexión con estas personas soldas, ¿verdad? Que vean nuestro mundo, que somos humanos, que somos personas hermosas, ¿verdad? Son 20 años nosotros luchando con este Corazán Gabriel, ¿verdad? Y todavía seguimos luchando y vamos a seguir luchando. Pero ojalá, como dice, ¿verdad? En el futuro, ya no hay que hacerlo más, para que todo esté igual, ojalá, pero todavía, todavía falta. Y pues sí, esta marcha va a ser este sábado, va a ser un evento brutal, esperemos que mucha gente venga y pueda disfrutar, conecte con nosotros. Vaya, gente, ¿verdad? Del gobierno, la alcaldía, organizaciones, vayan, vayan allá, disfruten, vean, aprendan, para que puedan sorprenderse y vean lo hermoso que somos, ¿verdad? Nosotros las personas son leer lenguaje. Ajá, ¿no hay de hecho? ¿Dónde empieza la marcha? Correcto, a las 9 de la mañana es la marcha, ¿verdad? A las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, exacto, a las 10. Pero entonces, ¿cómo se hace? Se llega al colegio San Gabriel, como siempre, y entonces llevamos... Sí, ahí llegan como las 9 de la mañana, yo les recomiendo, llegan como las 9, se estacionan en esa área, entonces se bajan, ahí hay parking, solo no se preocupan por eso, y hay seguridad. Se parquean ahí, va a haber una guagua, la guagua los va a llevar a Roberto Clemente, y entonces allí, se van a bajar, ahí todo el mundo espera, nos reunimos todos, ¿verdad? Hacemos el grupo, y después marchamos desde Roberto Clemente hasta el colegio San Gabriel. Ah, ok. Más o menos, desde las 10 de la mañana empieza la marcha, 10 y media va a empezar, pero claro, tienen que seguir las reglas de distanciamiento, ¿verdad? Tener la evidencia de vacunación, la mascarilla, el COVID-ID, todas esas cosas, ¿verdad? Lavarse las manos constantemente, me lo noto, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Apreciar y todo eso, encontrarnos, estamos locos por vernos, y pues, este va a ser el momento, pero bueno, ahora mismo es importante seguir la seguridad y el proceso, ¿verdad? Como sabemos. Va a ser a las 9 de la mañana, y a las 10 creo que empieza ya la marcha a caminar, va a haber policías protegiéndose, esto es una actividad bien planificada, y va a haber, ¿verdad? Hay diferentes oasis, ¿verdad? Hay diferentes institutos de educación, organizaciones, eh, otras que se van a estar yendo, van a, ¿verdad? Mucha gente va a estar yendo allí para poder, este, apoyar, va a haber grupos de médicos, ¿verdad? Para dar asistencia a los sordos, también va a haber personas que, ¿verdad? que quieren ver cómo funciona, cómo es el proceso, vengan, si sean curiosos, vengan y disfruten con nosotros. De hecho, las actividades de esa, luego de la marcha, ¿verdad? Cuando se llega al Colón de San Gabriel, lo que se está, ¿verdad? Planificando es que las actividades sean al aire libre, cosa de que también las personas, aunque estén vacunadas, pues puedan estar, ¿verdad? Puedan practicar el distanciamiento. Antes, pues se entraba al auditorio y se hacían las, tú sabes, las cosas protocolar, pero pues, tú sabes, eso se está tratando de movilizar todo al aire libre para que, para que pueda todo el mundo disfrutar, digo, todo el mundo vacunado. Vamos a ver, vamos, vamos, la página de Facebook, ¿verdad? La página de Facebook del Colegio San Gabriel, ahí usted puede entrar para que entonces pueda buscar, ¿verdad? distintas informaciones sobre, de cómo va. Sí, correcto, ahí tengo la información. Exacto, y entonces, 25 de septiembre 2021, 10 de la mañana, pero, pero obviamente, tiene que llegar a las 9. Ya claro, usted no tiene que ser sordo para disfrutarla, usted no tiene que ir con un sordo para que lo dejen entrar, usted lo único que necesita es un poquito de empatía y sensibilidad y curiosidad para conocer y compartir y aprender. Eso es todo. Exacto, es compartir, correcta, es eso. Mira, te pude ir para Colorado. Yo me apasiono con esto, Adriana. Es interesante porque yo desde la universidad he estado ligado a organizaciones que trabajan con personas con impedimentos, con diversidad funcional, etcétera, y no se ha avanzado mucho en veinte y pico de años, no se ha avanzado. Es lamentable que tengamos que continuamente estar levantando la voz. Por eso es que es muy importante. Lleguen funcionarios, gobernantes, directores de diferentes agencias para que vean y esa gente que están en lugares y en posiciones influyentes que pueden hacer quizás un poco más en la diferencia, se expongan, entiendan y apoyen, ¿verdad? Que llegue el alcalde, que llegue el gobernador, que llegue el rey mundo y todo el mundo para que vean y apoyen, caramba. Sí, genio, eventualmente, eventualmente va a haber que tener un representante o un senador que sea una persona para que empiecen a darse cuenta del choque continuo para hacerle la nueva. A mí que no me lleven para eso. A mí que no me lleven para eso todo el novio. Pero sí, tú estás en lo correcto. Yo creo que ahora hemos escuchado a una organización que está empezando a trabajar en la legislatura. No sé mucha información sobre ello, pero he escuchado sobre eso. Entonces, no me se llama alianza o enlace, algo relacionado con esto, ¿verdad? Y ellos van a empezar a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. El problema es que, pues, muchas promesas y nunca se logra nada, así que esperemos que esto nos sea igual, ¿verdad? Pero, realmente, el cambio, ¿verdad? Hay que cambiar la política. ¿Cómo se vota? Este proceso hay que cambiarlo, ojalá, ¿verdad? Dejando todo estar de la política. No enfoquemos realmente en la palabra de apoyo, de ser equitativos en esto, que es lo que queremos. Y la mentalidad de la gente, o sea, es una cosa de no ver al sordo como una cosa que si llega a pedir en una farmacia un medicamento y no sabe el lenguaje de señas, es como una cosa que como que se ponen desesperados, como que, como si hubiera llegado un monstruo. Se paralizan, se paralizan. ¿Cómo? ¡Ey! Prisa. Yo siempre digo que tienen que comparar. Siempre digo cogerlo con calma, cogerlo con calma, pero si esta razón se ocurre y se quedan con la boca así abierta. Yo, pero mira, normal, nada. Yo no, ¿verdad? En Río Piedra, ¿verdad? Cuando voy a Río Piedra y yo pido, ¿verdad? Un aguacate, que a mí me encanta el aguacate. Entonces yo pido y dice, mira, este, puede estar un poquito cuando ven así las señas se frisan, se quedan tiesos y yo, pero mira, hey, hello, hey, hello, envíate de eso y me voy. Vamos a pedir el aguacate. Él no quiere comer su aguacate, gente, pues vamos a cooperar. Vamos a comprar. Ay, me voy. Y lo va a comprar. No lo va a pedir gratis. Él lo va a pagar. Déjenlo hacerlo. Exacto. Y lo voy a pagar. Claro. Mira, ¿cuánto, cuánto vale? Y ese proceso, ese reúno, mira, ya te lo dejo. Por eso es importante la cuestión que también estabas tú diciendo al principio, Eugenio, la educación. Porque no es solamente educar a las agencias, es educar, es ir al departamento de educación, es reforzar toda esta área para que todo el mundo esté igual. ¿Cómo es que tú dices la línea, Josélo? Concentrados. En lo que nos une, no es lo que nos separa. Ese niño, ¿tú qué le dijiste al médico que usara el celular? ¿Cómo una persona, por ejemplo, una persona que todo el mundo tiene un celular? así que si un sueldo viene a hablar y ya rápido, ¿verdad? La persona no sabe lenguaje de señas que por texto o escribe en el, en el, en la nota y van como intercambio. Hay diferentes formas, puede ser como tú dices en Note, por ejemplo, está el VRS y, ¿verdad? Hay un servicio de interpretación de esa manera, también tienen, ¿verdad? en el VRS, ¿verdad? Tiene que pagarle el hospital mismo. El hospital supone que tenga VRS, eso es parte de un requerimiento y nos ayuda, pero, ahí no tiene pruebas técnicas y no pudo andar, pero normalmente hay aplicaciones que tú hablas y cuando tú hablas la aplicación misma escribe lo que tú dices, o sea, automáticamente no tiene ni que escribirlo, ya la misma aplicación la escribe, se le enseña a la persona a sueldo, a sueldo, si la de sueldo, ¿verdad? Hay un por ciento, ¿verdad? que sabemos que no lee perfectamente exactamente o puede ser que también lo que se dice tampoco se escriba correctamente, que también puede pasar, pero ahí está el proceso de explicar y tener humanidad. ¿verdad? También se puede usar VRS y hay un servicio de interpretación y está el intérprete y interprete y pasa la información de uno al lado a otro y eso ya la tecnología está. Vamos a explicar eso, VRI sería Video Relay Video Relay Interpreter. Interpreter, ok. No, no, no es Interpreter. No sé cuál es exactamente, pero no es Interpreter. Pero si no es VRI. Parece, pero no, Ok, espérate. Pues con VRS Video Remote, exacta, Interpreter, está también. Tú sabes que la es Interpreter. Está bien. VRI. Y VRS es Video a través de Internet, ¿verdad? Service. Video Relay Service. Video Relay Service. Video Relay Service. Y sí, porque es bueno para que se sepa porque nosotros conocemos el VRI, VRS. Pero para que el mundo también sepa que eso también es una opción de comunicación, que eso es lo importante aquí, eso es bien importante. Genio, ¿y cuándo veré nuevas fotografías tuyas y nuevos diseños de gráficos? Bendito. Bueno, vamos a ver, yo estoy ya explotado, pero sí, sí, voy pronto a trabajar en eso, quiero trabajar con fotografía, me parece interesante otra vez. Pero, ¿verdad? Tengo una cámara vieja, la cuestión del tiempo. Yo sé que son excusas mías, son excusas mías, tengo que meterlo realmente, así que pronto voy a trabajar con eso. Un segundito, ahora, se me fue todo de la, ya está todo bien ahora. Pronto voy a trabajar con eso. Sí, porque yo me acuerdo de tus diseños, yo me acuerdo de tus fotos y me encantan. Y no, no las puedo dejar para el lado, he dicho. Mira, rápidamente, antes de irnos, déjame volver a repetir que este 25 de septiembre a las 10 de la mañana comienza la marcha. Oye, mis manos, comunícate, mírala aquí, la número 20, que es de la semana y mes de concienciación de la sordera en Puerto Rico. Y entonces, antes de irnos, Egeño, dime algo, rapidito, porque tenemos bien poco tiempo, ¿cuál ha sido como intérprete, ¿verdad? En estos tiempos o antes, no importa, cuando tú creas, un evento que haya sido bien fuerte para ti. Interpretar o difícil, complicado, como tú dices, ay, yo no quiero estar aquí. O sea, algún evento que de momento venga a tu mente que tú digas, ya che, esto fue bien fuerte, ¿cómo intérprete? Sí, bueno, como intérprete, realmente, algo que me impactó fuertemente, por ejemplo, recientemente, ¿verdad? En el tiempo de pandemia, que yo entro a, ¿verdad? A interpretar para la comunidad solda y todo el mundo está hablando al mismo tiempo de la máscara y tú te revolúes y yo estoy hablando de, ¿verdad? De tratar de coger por dónde viene la información, todo es un revolú. Como pueden ver, y yo preguntando a dónde voy, dónde me paro, dónde me ubico, dónde están las cámaras, ¿verdad? Todo está, la gente pasando del agua al agua, no hay mucho distanciamiento. Y, bueno, estos procesos son difíciles. También, por ejemplo, cuando me paro en el stage o en la tarima, estoy hablando y, ¿verdad? Los intérpretes, no conocen las funciones de los intérpretes. Como por ejemplo, la gente pasa frente de mí mientras yo estoy pasando el mensaje, entonces o toman fotos, pasa el tramarógrafo, pasa todo el mundo. Yo estoy en el mismo tiempo mientras estoy en televisión tratando de ver la información, pasar la información, disimular que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Pues es un proceso bien irritante. Y eso pasa mucho en las conferencias. Siempre en las conferencias tiene que ocurrir eso que la gente pasa y camina sin tener conciencia de que hay unas personas trabajando como intérpretes ahí. Eso es importante que la gente lo sepa. Y ese proceso pasa ahí una y otra vez. Exacto. Entonces, ¿ha habido algún evento que de momento tú hayas dicho, Dios mío, qué cosa más fuerte? Independientemente de verdad del proceso contigo y el otro intérprete. Para el huracán María. Para el huracán María realmente las intérpretes me rompieron el corazón porque llegábamos grupos independientes de intérpretes bajo FEMA. Y nos mandaban a diferentes lugares y realmente lo que uno veía era información que uno trabajaba o no terminaba llorando porque realmente me llegaba el corazón exactamente lo que estaba pasando y entendía lo que pasaba. Las casas estaban destruidas, perdían todas sus cosas. Mira, se me paran los pelos contando esto porque realmente lo tengo en la memoria claramente yo interpretando esta información y la información fuerte, emocionalmente cargada que cualquier persona para el tiempo de María puede entender porque les ha pasado a muchas personas, no solamente le pasó a sordos, a oyentes también le ocurrió y imagínate tú no tenés información que te pasa la información y yo tener ese poder y poder servir a la comunidad fue fuerte. Y la comunidad antes no había sido escuchada, tenían hambre, no tenían contacto, el del intérprete tiene un rol ético en el cual no puede llorar durante el proceso, no puede expresar casi emociones relacionadas con la información y tener que control todas estas emociones mientras hago toda esta información pero dentro me estaba destruyendo porque yo siento, o sea, yo quisiera darle la comida, mira, coge la comida, llévatela, pero no puedo, yo tengo un rol y es impactante y bien fuerte toda esta situación, ¿verdad? Los cuentos de las personas mismas de lo que pasó cuando a veces uno va al tribunal, yo voy al tribunal y veo esas historias y para mí son, ¿verdad? Situaciones que a veces parecen que son sencillas pero hay unas que sí, hay unas que tienen un peso bien profundo en el cual, ¿verdad? violencia doméstica podemos decir que es uno de los temas muy generales que ocurre, maltrato, ¿verdad? Pues las interpretaciones son fuertes porque vienen cargadas de mucho sentimiento, mucha emoción y a veces uno sale afuera emocionalmente cargado que uno dice, wow, mira lo que está pasando, uno se mete dentro del proceso y pues pesa, pesa y el sol del intérprete tiene que hablar de soltarse pero diariamente tú en ese proceso aprendes a hacerlo pero es fuerte el proceso, ¿verdad? Como es la solda, yo me quito el sombrero ante los intérpretes porque la profesión de interpretación es un trabajo que requiere mucho, mucha fuerza y eso es lo que tiene que entender el proceso de comunicación que el cual está pasando y es fuerte, yo por eso le aplaudo a los intérpretes por su trabajo porque es muy, muy retante. Pero nosotros te aplaudimos a ti también, a ti, porque también a pesar de que estás en la comunidad, estás pasando información a través de otro intérprete que es oyente pero igual tú le estás poniendo en más, ¿cómo es? Más fácil, más de, ¿cómo es? más digerible más digerible hacia la comunidad a la cual tú perteneces para que el mensaje llegue. Exacto. Y eso hay que aplaudirte definitivamente a pesar de todo ese esfuerzo quería tú sabes preguntarte si habías tenido algún momento cumbre y pues definitivamente María fue un momento cumbre para todo el mundo. Bueno, Eño, muchas gracias por estar allí. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad realmente, ¿verdad? Espero verlos el sábado ustedes también allá en la marcha. Marcha, oye mis manos, comunícate, el 25 de septiembre 10 de la mañana en el colegio San Gabriel, acuérdense, llegué como a las 9, llega el colegio San Gabriel y entonces pues se montan en unas bobitas que nos llevan allá hasta el coliseo Roberto Clemente, ¿verdad? Y de ahí era, ¿cómo es la cosa, José? March, March. Ah, y también importante, también va a haber venta de comida, va a haber tipo refrigerio, va a haber cosas allí, para que sepan. Y las clínicas también, que eso es importante para la comunidad sorda, pero también la oyente va allá. Ah, y las camisetas. La venta de camisetas. Sí, ¿verdad? ¿Se venden allá? Sí, es verdad, si vayan, compren, apoyen. Esta es la idea, 10 pesitos, 10 pesitos, estamos set. Mira, y rápidamente te cuento, Egeño, que también en Facebook puedes encontrar el mundo de los muñecos. Fíjate que ellos te van a encantar porque ellos tienen de todo, tienen familia jangueo, tienen talleres, tienen de todo, así que ya se sabe, mundo de los muñecos en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Ay, no lo dije mal. Y entonces, mira, mira esto, mira esto, mira eso, te voy a abrazar. Esto es un abracito, esto es un abracito y tengo otro abracito acá. ¿Eh? Y no, ay, me quité la sortija, perdón, esto también va. Eso es Ruschelo y ¿sabes quién hace Ruschelo? Este que está aquí, Joselo Arroyo, ese, el colorado, el del bigote. Y entonces, pues ahí está en Facebook también, Ruschelo, así que si quieres ver las creaciones de este señorito, pues pasa por allí para que veas, a ver si eso de momento te inspira y empieza otra vez con la fotografía. Porque bueno, gracias Eño, mucho éxito. Gracias al Fondo Flamboyant para las Artes por apoyar este programa, así que muchas gracias y ya nos vemos. Gracias Eño, gracias Adriana, gracias Josélo. Y Josélo. Y Josélo W, Santiago, que le tenemos que agradecer bien y heavy y a Chenan Martínez también, definitivamente. Gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos hasta el próximo martes. Muchos éxitos Eño y nos vemos en una próxima ocasión. Pues sí, llévatelo Chenan, llévatelo Chenan. Nos vemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.